Le voy a dar entonces la palabra al alcalde de Palmira, doctor Oscar Escobar, gracias por acompañarnos y quiero también destacar no solamente el manejo que ustedes han tenido desde el punto de vista de los indicadores de salud, pero algo también que quiero resaltar, la cultura ciudadana, la pedagogía ciudadana y también algunas de las políticas que ustedes han tenido para la medición generalizada de temperatura. Así que, bienvenido, apreciado alcalde, gracias por acompañarnos. Bueno, presidente, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los colombianos y, por supuesto, a los palmiranos. Mire, presidente, yo quisiera contarles que Palmira es la vigésima ciudad más importante del país en términos de población y además aquí en nuestro territorio tenemos el aeropuerto internacional que le sirve al Valle del Cauca y a toda la región. Eso, por supuesto, hizo que fuéramos una de las ciudades con casos sospechosos más rápidos. Nosotros desde febrero estábamos teniendo casos sospechosos y nos tocaba actuar muy diligentemente con los protocolos en el aeropuerto. El primer caso confirmado nos llegó, presidente, el 13 de marzo. Y debo decir, además, que en ese momento todavía no se habían cerrado los colegios. Este era un hombre que llegó de España y, por supuesto, por el contacto que tuvo con su hijo de nueve años, lo contagió también. Y el niño fue al colegio. Naturalmente, por el contacto, pues tres compañeritos más y la profesora también resultaron contagiados de la enfermedad. Entonces, yo considero que aquí hay que resaltar, como lo han dicho mis compañeros también alcaldes, es que actuar rápido, como lo hemos hecho, era importantísimo. Presidente, esa decisión de cerrar los colegios, a mucha gente le pareció en ese momento que era una exageración, que era una locura. Pero si no hubiéramos hecho eso, pues en Palmira no hubiéramos tenido cuatro casos en ese colegio, sino 16, 20. ¿Quién sabe? Esta enfermedad crece exponencialmente. Entonces, ahí lo que hicimos fue hacer ese cerco epidemiológico y cogimos un número muy grande también de sospechosos. Nosotros en marzo teníamos 900 sospechosos y salimos con el hospital Raúl Oreguela Bueno a hacer las pruebas. Hemos tomado más de 1.300 pruebas a la fecha. En ese momento, o hace dos meses, pues terminando el mes de marzo, Palmira era la primera ciudad del país en términos de contagio por habitante. Pues digo, de las ciudades de más de 100.000 habitantes. Hoy somos la ciudad número 34. Entonces, yo sí creo que es posible lograr revertir esa tendencia del coronavirus, pero para eso hay que tener un difícil balance entre, digamos, el ejercicio de la autoridad, uno y duro, y también el ejercicio de la cultura ciudadana. Entonces, en la autoridad, presidente, nosotros pues hemos hecho todo el despliegue institucional con la fuerza pública, el ejército, la policía, inspección, violencia y control, todo el mundo. Y hemos tenido que poner más de 3.000 multas ya, estamos casi alrededor de 3.000 multas. Hemos utilizado las cámaras de videovigilancia con piloto de reconocimiento facial para detectar esas caras que salían más de una vez a la semana. Y decir, bueno, aquí hay algo raro porque el pico y cédula no lo permite. Hemos utilizado, como usted lo dice, presidente, las cámaras de detección de temperatura que nos donó una empresa privada y las logramos instalar en la galería de la ciudad, que es un espacio importantísimo para el abastecimiento de alimentos, pero queremos que la gente se sienta segura, que aplique los protocolos. Y el otro, digamos, pie de ese balance es la cultura ciudadana. Es que los palmiranos pudimos, y yo les quiero agradecer a todos los palmiranos que han sido muy juiciosos para estar en el lugar donde estamos hoy, que han podido interiorizar ese concepto del aislamiento físico. Para eso nosotros hicimos, pues, señalización en el espacio público, el uso de vallas, acompañamiento del personal nuestro a la alcaldía, que le quiero agradecer sobre todo por arriesgarse todos los días y estar en la calle cuidando a los demás con un megáfono, con el sistema de sonido que tenemos en la peatonal, diciéndole a la gente y recordándole a la gente que mantenga su distancia, entregándole tapabocas a aquella persona que no lo tiene. Entonces, eso ha sido importantísimo para el resultado que tenemos hoy, que nos permite reabrir la economía, presidente, con todo lo que se sacó del decreto de la semana pasada. Hoy arrancaron centros comerciales en Palmir, arrancaron peluqueros, arrancaron trabajadores independientes, y yo creo que eso es muy importante. Presidente, para cerrar, yo quiero decirle de dos programas en particular que usted ha lanzado, que nosotros estamos prestos y estamos trabajando para cofinanciar y para poder llegarle a más gente. Número uno, el Internet para los niños. Es supremamente importante que si los niños no van a estar en clase, podamos llegarle con Internet en sus hogares. Nosotros ya hemos destinado unos recursos para ese fin de las fuentes específicas que hemos podido redireccionar. Y me han dicho que el programa de conexión total del ministerio se va a permitir utilizar esos recursos también para que les podamos llegar con SIM cards, con Wi-Fi, con fibra óptica, con alguna solución de conectividad a los niños en las casas. Nosotros hasta ahora hemos repartido también tablets, computadores portátiles con el apoyo de los rectores. Presidente, los créditos flexibles para independientes. Hemos trabajado mucho con Bancóldex, hoy estuve con el secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación, viendo cómo podemos habilitar esos créditos para que los empresarios puedan empezar a reactivar y tener flujo para reactivar su actividad comercial. Yo creo que eso es lo más importante en este momento, que la economía vuelva a empezar a moverse, pero que nos cuidemos para que podamos estar así y podamos salir adelante de esta enfermedad. Gracias. Muchas gracias, alcalde. Y me gustaría que los colombianos también en sus casas puedan ver esa experiencia que ustedes tienen en Palmira, donde tenemos esa medición de temperatura que se ha hecho con inteligencia artificial y con orden. Veamos este testimonio. La Secretaría de Salud ha recibido la donación de una cámara térmica que vamos a poder utilizar para tamizar la temperatura de todas las personas que están tanto en la Galería Central como en otros puntos claves de la ciudad. Queremos agradecerle a la empresa High Vision, que se ha unido al listado enorme de entidades que están sumando esfuerzos para que en Palmira podamos servir a la solución. Hoy estamos haciendo una donación de una cámara térmica. Esta es una de nuestras últimas tecnologías para la prevención de la salud pública. Es una cámara que permite, a través de una tecnología de doble lente óptico y térmico, hacer la detección de los rostros y poder medir la temperatura dentro de ese rostro. Las personas simplemente tienen que estar dentro de la visual de la cámara e inmediatamente la cámara está tomando su temperatura corporal y nos está indicando si tiene alta temperatura, si tiene una temperatura normal o si está portando o no el tapabocas. Aquí podemos registrar cuándo una persona está o no portando su tapabocas y está cumpliendo con los requerimientos que ha establecido la alcaldía para el tránsito en zonas públicas. Me parece muy interesante, pues una sorpresa que tenemos ese privilegio de tener una cámara térmica aquí dentro de las plazas de mercado. Es una gran experiencia en la que estamos viendo también en Palmira y ya el equipo de producción me dice que podemos ver el caso de una de las empresas en Bucaramanga que se va adaptando, teniendo ese balance entre la protección de la vida y la salud y también una recuperación ordenada de la vida productiva. En Colombia estamos cumpliendo todos los protocolos de seguridad y a pesar del control en vías y en temas logísticos, estamos desbastando diariamente nuestra mercancía a tiempo. En Penagos somos responsables, adoptamos los protocolos de bioseguridad. Juntos construimos país. Quiero agradecerle de nuevo a Oscar Escobar, muchas gracias alcalde, muchas gracias alcalde Juan Carlos Cárdenas, muchas gracias alcalde Daniel Quintero por habernos acompañado compartiendo estos testimonios. Esperamos seguir teniendo contacto permanente con ustedes para compartir sus experiencias con todo el país. Gracias.